Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a empezar a trabajar con las relaciones a través de Eloquent, el ORM de Laravel. Para ello vamos a ver un ejemplo completo trabajando con usuarios y con POS. La idea es aplicar las relaciones que pueda tener un usuario con sus POS. Ya sabemos que un usuario va a poder tener muchos POS o ninguno y un POS siempre va a pertenecer a un usuario. Así que en este caso la entidad fuerte sería la entidad usuario porque no necesita de que exista la entidad POS y la entidad débil será la entidad de POS. Vamos a ver un ejemplo aplicando las relaciones para más adelante con una herramienta que se llama Tinker acceder a esta información utilizando la línea de comandos como veremos en los próximos vídeos. Para ello lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro proyecto es ejecutar el comando phpArtisanMigrateFresh con el flagseed. Con esto ya sabemos que vamos a vaciar la base de datos, la vamos a volver a crear y vamos a insertar información. Si volvemos a nuestra base de datos y miramos la tabla de usuarios veremos que tenemos los usuarios que dijimos que queríamos que se crearan, en este caso 20 y veremos también que tenemos 20 POS. Ahora lo que queremos es relacionar todo esto haciendo uso de los modelos de Eloquent y es súper sencillo. Si no has trabajado nunca con los modelos de Eloquent lo primero que tienes que saber es que, como ya vimos anteriormente, viven en el directorio Models y tenemos ambos modelos. Cada uno hace la representación de una tabla. Si venimos al modelo User, ya vimos qué es lo que hace y conocemos todas sus características. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle que un usuario puede tener muchos POS. Para esto se tienen que definir todas las relaciones a través de métodos. Ya dijimos que .train como Eloquent, que son ORMs, lo que nos permiten es mapear nuestra base de datos como si fueran objetos, en este caso con PHP. Así que definiríamos una función public function y le llamaríamos POS. Podemos llamar como queramos, pero si vamos a obtener datos de la entidad POS y es en plural porque un usuario puede tener muchos POS, lo que tenemos que hacer es llamarle en plural. Y lo que tenemos que hacer simplemente es hacer un return de TIS, hashMany. Fíjate que es un método que ya existe en los modelos de Eloquent y es una clase llamada hashMany que está en el espacio de nombres IlluminateDatabaseEloquentRelations. Si le damos, automáticamente lo que nos dice es que debemos decir qué clase está relacionada. Aquí puedes ver el parámetro related y lo que tenemos que decirle es que la entidad relacionada es el modelo POS y utilizando class. Con esto, automáticamente, cuando accedamos a esta propiedad a través de un usuario, vamos a poder acceder a todos los POS que pertenecen a este usuario a nivel de base de datos. Es decir, si nosotros tenemos el POS con identificador 1 que pertenece al usuario con ID 1, cuando accedamos al usuario 1 y queramos todos sus POS, también nos va a retornar este POS de aquí que pertenece a él. Para hacer la relación inversa es muy sencillo. Simplemente deberíamos ir al modelo POS y justo aquí debajo, antes de nada, deberíamos definir también la propiedad FIgable para cuando la utilicemos evitar asignación masiva. Así que vamos a venir aquí y vamos a decirle que FIgable o también podríamos utilizar Guarded. Guarded es lo contrario, son los datos que no va a permitir insertar en este caso o FIgable si queremos definir toda la información. Siempre que definamos cualquiera de ellos no vamos a tener ningún problema. Si definimos FIgable como un Array, le vamos a tener que poner en este caso el User ID si lo vamos a querer insertar, el Title y también el Content. Son los datos que nosotros vamos a permitir insertar con asignación masiva desde un formulario. Así que todos estos datos los tenemos que procurar guardarlos para que no nos inserten información que nosotros no queremos. Dicho esto, para hacer la relación inversa del autor del POS simplemente deberíamos hacer el método public function user y aquí haríamos un return de this belongs to, pertenece a y utilizaríamos la entidad user. Con esto quedaría completamente listo, no tendríamos que hacer nada más. Ahora bien, recomendaciones. Yo siempre te recomendaré que definas los datos que se retornan en cualquier método, tanto en el método de user que retorna una instancia de belongs to, como aquí abajo que nos retorna una instancia de hash many. Pues en cualquiera de los casos lo mejor es definirlo para que sepamos el tipo de datos con el que estamos trabajando, ya que PHP 7 nos da la oportunidad de trabajar de esta forma, lo mejor que podemos hacer es utilizarla. Además, si ves que te queda este subrayado y estás trabajando con PHP Storm, simplemente tienes que pulsar doble shift y buscar por tipo. Cuando busques por tipo te saldrá este texto de aquí y lo podrás deshabilitar, para que no busque errores en la tipografía. Y directamente estos subrayados desaparecen. Así que si los tienes también, con esa configuración lo puedes solucionar y desaparecerá directamente ese error. Ahora, en lugar de dejarlo aquí, vamos a crear otra entidad para poder trabajar con más datos a través del usuario y trabajar con más relaciones. Bien, así que vamos a venir al terminal y vamos a ejecutar el comando phpArtisan make model font. Y le vamos a decir también que vamos a querer crear una migración. Fíjate que al igual que creamos una migración utilizando el comando phpArtisan make migration, también podemos crear la migración directamente a través del modelo. Y Laravel lo va a configurar porque va a saber cómo tiene que aplicar la configuración de las migraciones para este nuevo modelo. Así que vamos a crear una migración y un modelo para gestionar teléfonos del usuario. Ejecutamos este comando y fíjate que nos dice que ya ha creado la migración create fonts table, que es como nosotros lo hacíamos y también ha creado el modelo. Si venimos a nuestro proyecto y vamos al directorio database, fíjate que dentro de migrations ya tenemos una nueva migración llamada create fonts table y se queda al final. Se queda al final porque se van ordenando con la fecha de creación y es importante porque si no fallaría. Si intentamos relacionar una tabla de teléfonos con usuarios que todavía no existen, directamente fallaría nuestra aplicación. Esta sería nuestra tabla y lo que vamos a hacer aquí es decir table y vamos a decirle que de tipo string, que en este caso vamos a guardar directamente el font number. Y vamos a poner aquí que queremos que sea por ejemplo unique y que tenga un máximo por ejemplo de 15. Aquí lo que tendríamos que mirar es el tipo de teléfono con el que vamos a trabajar y definir la longitud y el tipo de dato. Al final no es lo más importante, lo importante es ver cómo aplicamos esta configuración y cómo nos va a ayudar más adelante. Aquí lo que podríamos hacer también directamente es crear la foreign key. Que si revisamos lo que hicimos anteriormente y venimos a nuestra migración, en este caso de post, vamos a revisar, aquí la tenemos. Fíjate que nosotros aquí todavía no definimos la foreign key sino que la hicimos aquí. Aquí es donde añadimos nosotros la foreign key. Bien, esta foreign key ya vimos que es una forma de hacerlo, definir el user ID para que haga referencia a la tabla de users a través de la columna ID. Bien, esta es una forma de hacerlo. Nosotros ahora lo vamos a hacer de otra forma para que tengas más herramientas. Y en este caso simplemente deberíamos añadir aquí, justo después del ID, el siguiente código. Esta línea va a hacer exactamente lo mismo que hacía la otra. Es una línea que nos va a ahorrar un poco de código ya que lo podemos hacer en una única línea en lugar de en dos. Y esto va a definir una foreign key utilizando el user ID contra el ID de la tabla de usuarios. Y además en el on delete cuando se eliminara, en este caso un usuario, se eliminaría también su número de teléfono. Bien, así que con esto ya tendríamos una nueva migración para crear una tabla de post. Vamos a volver al terminal, vamos a limpiar y vamos a ejecutar el comando php artisan migrate para ver qué sucede. Puedes ver que nos dice que se ha creado la tabla de teléfonos. Vamos a cerrar todo lo que tenemos aquí y vamos a actualizar el esquema. Y por aquí tiene que aparecer la tabla de teléfonos, aquí la tenemos. Y si la abrimos, tenemos el ID, el user ID y también el número de teléfono. Bien, con las fechas de timestamp, alta y actualización. Y esto es una foreign key, como puedes ver, aquí está definida como una foreign key, el user ID. Y todo está exactamente igual que hacíamos anteriormente. Es decir, igual que hicimos cuando creamos la foreign key para el modelo post, lo hemos hecho de otra forma, en este caso para el modelo teléfono. Como podemos ver ahora, el diagrama cambia y ahora un usuario aparte va a poder tener también un teléfono o varios teléfonos, dependiendo de la configuración que nosotros apliquemos. Aquí podría ser uno o podrían ser muchos. Nosotros, a nivel de código, lo vamos a restringir para que solamente tenga uno. Así que lo que vamos a hacer es ir a nuestro proyecto, vamos a cerrar todas las migraciones y nos vamos a ir, en este caso, al modelo phone, al modelo teléfono. Vamos a definir la propiedad FIgable, que en este caso va a ser phone number. Y también vamos a poner aquí, por ejemplo, el user ID. Son datos que vamos a querer permitir insertar. Y lo importante, public function, y va a ser el user, en singular, porque el teléfono va a pertenecer a un usuario y no a muchos usuarios. Lo que vamos a hacer es return this belongs to user class. Con esto le decimos que este teléfono en el que estamos accediendo ahora mismo, por ejemplo, el teléfono 1, va a pertenecer al usuario que tenga el user ID X, por ejemplo 1. Pues ese va a ser el propietario de este teléfono. Y para decirle, desde el modelo user, que el usuario va a tener un teléfono, no tendríamos que hacer algo así, sino que deberíamos hacer lo siguiente. Public function, phone, y aquí le diríamos return this, y ahora utilizaríamos hash1, donde utilizaríamos el modelo phone. Como siempre, recomendable, hash1, que es la relación que estamos retornando realmente aquí, y en el usuario haríamos un belongs to, que es la relación, mejor dicho, en el teléfono para el usuario, la relación que estamos retornando. Con esto ya tendríamos configurados nuestros modelos para poder acceder a toda la información. Desde aquí podríamos acceder a la información del usuario, que sería el propietario del post. Desde el teléfono podríamos acceder también al usuario, que sería el propietario del teléfono. Y desde el usuario podríamos acceder a su teléfono y también a los posts. De momento no estamos viendo cómo utilizar esto. Sabemos que va a funcionar porque te lo estoy diciendo yo, y es así. En los próximos vídeos vamos a estar interactuando con la línea de comandos de Laravel para ver cómo podemos acceder a esta información, crear registros, actualizar, eliminar, etc. Un saludo.